Hola, ¿qué onda amigos de YouTube? Yo soy Enrique Gámez y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, amigos, amigos. En esta ocasión estoy muy, pero muy emocionado ya que varias personitas de ustedes me pidieron mucho este video y que no solamente les va a entretener a ustedes, sino que también me va a entretener mucho a mí. Amigos, sé que muchos de los YouTubers o muchas de las personas tienen algún día en específico para subir video, pero la verdad es que yo no, la verdad no sé por qué. Bueno, sí, les voy a dar una razón. Por ejemplo, si les pongo un miércoles, haz de cuenta si hago un video un miércoles, al siguiente miércoles capaz si no hago y me van a juzgar, bla, 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 bla. Entonces mejor vamos a hacer esto. Dos videos por semana. Bueno, los que se puedan. Estamos, estamos. En esta ocasión les traigo el... Broma con canción a amiga. Y si se preguntarán cuál canción es la que voy a hacer, es la de... Solo amigos de Batis. ¿Qué haces si te digo que te quiero? Que por robarte un beso yo me muero. ¿Qué haces si te pido que encontremos un camino? Y a partir de ya ser más que... Bueno, aquí ya tenemos preparada la iPad para comenzar con la broma. Esta se la voy a hacer a una amiga que se llama Sofía Gaitán. Perdóname en serio mucho si estás viendo este video. No, estoy muy nervioso. No sé si se va a enojar, no sé qué vaya a pasar, pero bueno. Mira, vamos a hacer algo. Si sale bien, le dan muchos likes. Si no, también. Y se suscribe. Bueno, yo aquí le pongo, oye. Déjame esperar que pones. No me contesta. Déjale pongo. Este... Oye, Sofía, ¿te puedo decir algo? Ah, ya. Ya se conectó y ya me contestó. Eú, ¿qué pasó? Aquí les voy a estar poniendo la captura. Le puse, mmm, ¿qué haces si te digo que te quiero? Antes de seguir con la broma, quiero decirles que la canción no la voy a escribir tal cual como es. Si no, que le voy a estar cambiando ahí una que otra palabrita, porque si no ahí sí se va a dar cuenta. Oh, yo también, pero en qué sentido, no entendía. Uy, 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 uy. Y me mandó un corazoncito así, rosita. Sé que sonará un poco loco, pero la verdad, por robarte un beso, yo me muero. Pero, a ver, ay, nada más me dejen visto, no me contesta. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Qué pasa? Y bueno, ¿qué dirías si te digo que encontremos un camino? Me puso, es una canción, y carita asombrada. Luego me pone, es mentira, ¿verdad? Es mentira, pero bueno, no te puedo decir que ya es una canción. Bueno, no le voy a contestar eso, le voy a poner. Y sé que no querrás, pero a partir de ya ser más que amigos. Bueno, ya, déjale contesto lo que me puso. ¿Cómo va a ser una canción? Jejeje. Tú conoces todas las que yo conozco, le voy a poner. Es que sí, o sea, las que le gustan a ella, me gustan a mí, no sé por qué. Ay, ya me contestó. Es que no me la creo, me suena a una canción. Ay, ¿qué le diré? Bueno, ya, ya, le voy a poner el corito. Solo es contigo, en serio, contigo, contigo, contigo. Luego me puso, pero tienes novia, Enrique. WTF. Bueno, le voy a decir algo como de que... Como de que ya no. No te lo dije, ya no funcionan las cosas. Luego le pongo, pero ¿qué hago si no aguanto el sentimiento? Contarle a todos mi secreto. Ándale, ahora sí ya me está contestando más rapidín, rapidín. Es que no quiero arruinar la amistad que tenemos. Le puedo decir... Eso no cambiaría nada. Luego le pongo, no sé. Es que siempre fantaseo en no faltarnos el respeto, sino algo padre, ¿sabes? Y sonará un poco atrevido esto. Ya que no quisiera ser tu amigo, ser tu dueño. Hasta ahí le puse muchas ojo. Ya no sé qué hacer, en serio me desespero. Ay, no manches, Enrique. Cuando no sé, estás con alguien y te veo. Es que mira, te voy a decir una cosa sin que te sientas mal. Ando quedando con un chavo y pues quiero formar algo con él. Pero no te sientas mal, por eso. Ay, no, es que siento que si le sigo a la broma va a decir las verdades y capaz si dice quién le guste y yo mostrándolo aquí en YouTube. Bueno, ya, 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 ya duró muchísimo. Amiga, podemos hacer grandes amigos. No. Amiga. Amiga, me puso EW. Lo siento mucho. Ah, ya, se lo voy a hacer como todo lo que tú le dices. ¿Podrías, por favor, saludar para YouTube? ¿Para YouTube? ¿Para YouTube? No te preocupes, sé que abriste tu corazón. Ja, ja, ja. Enrique. Lo sabía. Ja, 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 ja. Saludos. Les manda saludos. Ay, no puede ser, sí se lo creyó. Perdóname, 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 perdóname. Me mandó una foto. Ja, 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 ja. Te quiero. Mucho, amiga. Es broma, es broma, es broma. Ay, yo también, ja, ja, ja. Sí lo sabía, dije. Es un video para su canal. No ves que cuando ya me empiezas a decirte de alguna vez, no vas a ir hasta ahí. Capacito de un video va a decir un video aquí, postar con un video en YouTube. Te quiero. Ja, 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 ja. Yo igual. Bueno, y cuando lo subirás, yo lo quiero ver. Le mandé esa foto. Y bueno, amigos, este fue todo el maravilloso video de hoy. Ay, en serio, sí me divertí muchito. Igualmente, espero que ustedes se hayan divertido más, más. Esta broma la quise hacer desde hace mucho tiempo, pero la verdad no sabía cómo, o sea, era tanto en mi mente en blanco que decía cómo voy a editar ese video. Pero bueno, aquí sí lo estoy editando. Me va a pegar. Pero bueno, no importa. No se olviden de suscribirse también, comentenlo y compártanlo también si quieren. Sofía, si ves esto, perdón. Y bueno, bye.